Conmigo escápate, ya salí a buscarte baby prepárate, no lo pienses más y una oportunidad Date, apaga el celular y de ese hombro olvídate, atrévete y conmigo escápate, ya salí a buscarte baby prepárate, no lo pienses más y una oportunidad Date, apaga el celular y de ese hombro olvídate, atrévete y conmigo Escápate más y conmigo vente, hagámoslo y que nadie te cuente que esto se vuelva un acto frecuente Te voy a dar más pa' local Timbalt y tu puente, no apoyo la infidelidad, pero con honestidad, esto no todos los días se da Creo en el destino, no creo en la casualidad y creo que te va a juguear si este negro te da Esa de este playero rompe la carretera como rompe la disco cuando mueve la cadera Marchete pa' la baba, fuego pa' la palmera, me enciende la bellaquera, soy polilla pa' su madera Es que me impresiona como se posiciona y como reacciona cuando penetro en la zona Cachada, trintona, culuna y tetona, genesis, black label, lo único que toma Leche condensada si también se la das, nunca dice para porque siempre quiere más Sales del jangueo y me escribes dónde estás, tenemos más química que el sax en el gas Ya salí a buscarte, baby prepárate No lo pienses más y una oportunidad date Apaga el celular y de ese hombro olvídate Atrévete Escápate como el chapo La pokebola no la tiro pero la meto y da trampo Y estoy más dulzón que jugo de guarapo Entro en su cuerpo y rápido le empapo Lo saco y rápido capotea Encima me tuerquea Cuerpo de latina y un flow de europea No titubea, le digo vamos al mambo y rápido lo menea Esa no flaquea cuando sexo desea Lo hace donde sea No chapea por lo suyo campea Me quiere a mí hacerlo contigo, no le pompea Se tiran las misiones y muy buenas posiciones De las que carguen la cartera lubricante y condones de la camisa Me quitan los botones mientras me lo agarro Y sola se lo pone salvaje como un primate Llego a darte un palo, el cuarto bate Le gusta que se lo haga duro y que mal la trate Que le hable malo y que la maltrate Escápate Ya salí a buscarte, baby prepárate Prepárate No lo pienses más y una oportunidad date Apaga el celular y de ese hombro olvídate Atrévete Y conmigo escápate Ya salí a buscarte, baby prepárate No lo pienses más y una oportunidad date Apaga el celular y de ese hombro olvídate Atrévete Atrévete Y conmigo escápate Ya salí a buscarte, baby prepárate No lo pienses más y una oportunidad date Apaga el celular y de ese hombro olvídate Atrévete Y conmigo escápate Y conmigo escápate Ya salí a buscarte, baby prepárate Gracias por ver el video.